Dime otra vez y dime lo que es vivir El tiempo ya perdió sus horas y la alegría llegó por fin Ya nos iremos por la ciudad de noche tarde hasta madrugada Y todos juntos brindaremos por la locura, el acorde y el sexo Más hermosa por favor, porque me siento seco Más canciones por favor, porque me estoy muriendo Y aún no sale el sol y me siento bien aquí Todos estamos aún despiertos, bebiendo ropa hasta acabar el ropa Se escucha un grito de festividad, la borrachera no nos va a matar En una esquina de algún lugar, todos se fueron a descansar Pero nosotros no nos rendiremos, la vida es una y la viviré Más hermosa por favor, porque me siento seco Más canciones por favor, porque me estoy muriendo Y aún no sale el sol y me siento bien Aquí y allá, en cualquier lugar, hay una tiempo para gozar Música buena para saltar, borrachos y alegres en Panamá Si me preguntes cómo estoy, te diré que no hay razón La vida es una y la que nos olvidemos Si en la memoria siempre viviremos Y aún no se preguntes cómo estoy, te diré que no hay razón La vida es una y la que nos olvidemos Si en la memoria siempre viviremos Aquí y allá, en cualquier lugar, hay una tiempo para gozar Música buena para saltar, borrachos y alegres en Panamá Aquí y allá, en cualquier lugar, hay un tiempo para gozar Música buena para saltar, borrachos alegres en Panamá